Hola José. Hola, me voy a medir. ¿Te vas a medir? A ver, es un dinosaurio. Oye, ese dinosaurio está muy alto. Tú también estás muy alto José. A ver, ¿cuánto mide? A mucho. Me diste mucho, mira. Órale. Y estás, oye, aquí hay muchos dinosaurios, mira. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí José? Este, pegar los dinosaurios allí. ¿Vas a pegar los dinosaurios? A ver. Órale, esos los vas a poner. A ver, ¿y si sabes dónde van? A ver, pégalos. ¿Lo tienes? Ajá, lo tenés mucho cuidado. A ver, ponlo en su lugar. ¿Y ese dinosaurio de qué colores? Órale. Te quedó muy bien José. Listo. Ahora, ¿cuál vas a poner? A ver, veamos aquí. ¿Cuál figura tiene ahí? Aquí los tengo. Yo digo que es este. Sí, muy bien. Ese es, ¿verdad José? Ajá. Cuidado. Eso. Ya lo tienes José. Ahora vamos a ponerlo en su lugar. ¡Muy bien! ¡Dame ese like! ¿Te quedó un poco? Sí, mi amor. Te quedó muy bien. ¡Like! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál dinosaurio irá ahí? Mira, ese dinosaurio está muy grandote. ¡Este! ¡Órale! Tiene la espalda con una bola. A ver, vamos a buscarlo. ¡No! Yo creo que es. A ver. ¡Es ese! ¡Sí! ¡Ese es José! Ahí lo tienes. Vamos a ponerlo en su lugar. ¡Órale! ¡Qué bonito! Y ahora aquí. ¿Cuál dinosaurio va aquí? ¡Ahí? ¡Es este amiguito! ¡Miren! ¡Se lo va a poner en su lugar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y luego, ¿aquí cuál va? ¡Ay! Creo que se me hace que ese es un tiranosaurio Rex. ¡Mira bien esa silueta! ¡Mírala! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ese es! ¡Muy bien José! ¿Sí sabes cuál es? ¿Verdad? Ajá. Con mucho cuidado. Lo vas a quitar. ¡Ay! Creo que ya no alcanzas. ¡Mira! ¿Alcanzas a poner ese también? Ajá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuál es ese! ¡A ver! ¡Enséñamelo! ¡Una cola con espinas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Bam! ¡¿Cómo?! Nadie le hace ¡Bam! ¡Hala! ¡Aquí no le da miedo a éste! ¡Y le pegan las dos! ¡Aquí va! ¡Bam! 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 ¡Aquí! ¡Le pegan a los dinosaurios grandes! ¡Ay! ¡Le tapi a miedo a su trabar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, vamos a ponerlo en su lugar entonces, José! Vamos a poner este en su lugar Muy bien, José Te quedó muy bien en su lugar ¡Excelente! ¿Cuál hay ahí? ¿Cuál crees que va allí entonces, José? ¿Cola de espinas también, verdad? Sí, este es No me acordé Vamos a ponerlo en su lugar ¿Te ayudó, José? ¿O sí alcanzas? Sí ¿Te ayudó? Sí Vamos en su lugar Miren, amiguitos ¡Ahhh! ¡Oh! Ahí quedó Muy bien Miren, tiene un pico como de pájaro Como de pollo Miren, todos los que ya pegamos A ver Miren, todos los que ya pegamos Entonces, ¿cuál creen que va ahí? Ay, parece un cuello largo, bebé ¿Verdad que sí? Vamos a buscarlo en las pegatinas Que me hace que es Eres tú, ¿verdad? Sí Vamos a ponerlo en su lugar Oye, es un poco difícil José ya no alcanza Le vamos a ayudar Ahora ya Miren ¡Hola, Capitán! ¡Qué bonito quedó! Aquí hay más siluetas Miren Cuando José sea más alto José va a poder pegar todas las pegatinas En su lugar Por ahora, José tiene que comer muy Saludable Muy saludable Y José va a crecer tan alto como este dinosaurio Y pegará todas las pegatinas Adiós, amiguitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!